Estamos trabajando ya a destajo. Tenemos que superar un año bastante positivo en lo que respecta a lo que es el Nacional de Rally Superprime. Tenemos un montón de eventos que nosotros vamos a tener que trabajar bastante. Tenemos un muy buen equipo, tenemos mucha gente que trabajó ya con nosotros y que está trabajando de vuelta en este año. Sumamos tres grandes exponentes de lo que es el automovilismo, como César Marzal, Carlos Cuevas, Sergio Arrella, Sebastián Pane, a la comisión directiva. Y lo que va a hacer es que empecemos ya mirando a un fructífero año 2016. A propósito, Carlos, ¿cuándo y cómo arranca la temporada con ya prácticamente confirmado el calendario que se dio a conocerse por días? Estamos arrancando con dos fechas, una fecha de superrally y otra fecha de callejero más circuito cerrado. Eso estaríamos haciendo desde el día 21 de febrero. Estaríamos empezando con lo que respecta al Nacional de Superprime y Superrally. El 28 iríamos a la segunda fecha. La primera sería en la zona de Barrero y en un prime que utilizamos el Nacional de Rally. Esa va a ser una nueva modalidad. Lo que sea superrally vamos a estar disputando en caminos que corresponden a un prime del Nacional de Rally. Y la siguiente estaríamos allá por la zona de San Bernardino, Altos, Atgrá. Seguramente todavía no tenemos definido cuál va a ser el circuito callejero, pero vamos a estar así. De ahí a 15 días estaríamos yéndonos a San Juan para la primera fecha del Nacional de Rally. Elegimos a la ciudad de San Juan para iniciar el campeonato porque es uno de los rallies que más los pilotos corren. Por el piso, por la calidad de la gente y por el sistema de rally que nos entusiasma mucho. De ahí nos estaríamos trasladando a Encarnación para el Transitapúa, el Codazur. La siguiente competencia sería en Caguazú en fecha de mayo. La siguiente estaríamos, dejamos ahí en un stand-by, pero un 90% de que nos vayamos al Alto Paraná, a Ciudad del Este. Estamos esperando nada más los papeles del CAP, los documentos que nos habilite a que tenemos la autorización de parte de las autoridades departamentales para la utilización de los caminos y mirar un poquito los caminos y lo que nos presentan en tema de parques y reparaciones. De ahí nos vamos a la quinta, que sería, uno, dos, tres, cuatro, la quinta sería en Cordillera. Tenemos, perdón, la quinta es del República. Vamos a tener de cabecera en Jarapehuá y utilizaríamos los caminos que están en la zona, que son caminos muy lindos. Tenemos ya experiencias de años anteriores, como ser la Colmena, Caay, Uicuyi, Quindu, Carapéhuá, por supuesto. Y la idea todavía no definida ni confirmada es que vamos a tratar de tener en lo posible, por etapa, prines distintos, no repetitivos. Vamos a hacer lo imposible por hacer. De ahí nos vamos a Cordillera en agosto. Posterior a eso estaríamos desde el 25 de septiembre con el clasificatorio del Rally del Chaco y en la siguiente semana estaríamos compitiendo en lo que sería la primera, segunda, tercera etapa del Tras Chaco Rally. De ahí, si todo va bien, querríamos estar concluyendo con la última fecha en Villarrica. Ese es el cronograma preestablecido, oficial, de lo que sería la competencia del Campeonato Nacional de Rally en lo que respecta al 2016. Claro, y completando el aparato Superprime, las dos fechas fuera del autódromo o se lo haría una, ¿cómo es el esquema que ustedes están pensando para cambiar un poco el formato de este año 2016? Nos quedaría uno, un callejero, que nos gustaría meter en la zona de Carapehuá por la cercanía, ¿verdad? Tuvimos ya malas experiencias de utilizar caminos de ciudades alejadas de la capital, lo que hace que los inscritos no sean lo que nosotros estamos esperando, ¿verdad? Entonces, calculamos que si nos vamos a la zona de Carapehuá, la cercanía a la ciudad de Asunción, va a ser que tengamos muchos inscritos. Y los otros tres los estaríamos disputando en el autódromo Víctor Rubén Dumot, que serían el Prechaco, el del desafío del asfalto, y un tercero último, que sería ya por diciembre, noviembre, más o menos, finales de noviembre, o la quincena, de acuerdo a cómo terminemos el Campeonato Nacional de Rally, sería una clasura en donde estaríamos teniendo un evento de muy alto nivel. Claro, cambiar un poco las sedes del Super Prime, fue un, digamos, un pedido de los pilotos, tal vez, pero ¿qué más puede cambiar el Super Prime en el formato de carrera? La verdad que el formato de Super Prime, como ya veníamos corriendo, ya desgastó a la mayoría de los pilotos, y al público mismo, ¿verdad? Por más que hay competencias que llevan mucho público, bueno, eso lo vamos a mantener por la experiencia vivida en años anteriores, ¿verdad? Pero el formato en sí de salir afuera es a pedido de los pilotos, y bueno, estamos trabajando en formatear un poquito el esquema de competencia de lo que sería lo que se corra en el Víctor Rubén Dumot, ¿verdad? Tenemos distintas ideas de cómo implementar, no sé, vamos a trabajar lo más que podamos al respecto y alguna de las ideas que nos pasaron es tener copilotos invitados dentro del habitáculo en la disputa de las pruebas de clasificación, utilizar un solo juego de cubiertas para no encarecer el evento, y así tener en lo posible ya las tres pruebas clasificatorias por clases en el mismo instante. O sea, los que clasifican primero ya van a saber quiénes son los clasificados y quiénes no, entonces a partir de ahí ya quedarían libres. Bueno, esas son las ideas que estamos manejando, y una vez que tomemos la decisión final en las reuniones de comisión directiva, bueno, lo vamos a estar publicitando para que los pilotos sepan lo que les esperan en el 2016. ¿Y cuál es tu perspectiva, Carlos? Sobre todo la temporada de rally que va a estar muy exigente, con la sede de San Juan que vuelve, podría volver el este del país, quizás por caminos distintos, el de la República que se habló mucho y que gustó en su formato va a tener un cambio también. ¿Cuál es tu expectativa en cuanto a lo que hace, no solamente lo deportivo, sino lo que puede representar el campeonato? Bueno, venimos trabajando muy bien, venimos organizando campeonatos sobresalientes de pilotos y autos top en lo que respecta a Sudamérica. Tenemos el mejor parque y yo estoy seguro que tenemos los mejores pilotos. Hoy día estamos con mucha seguridad y tranquilidad en lo que respecta al público. El público se ha comportado maravillosamente últimamente, no hemos tenido ya más inconvenientes, levantamiento de tramos prácticamente no tuvimos, son muy pocos los inconvenientes que tenemos dentro de la ruta. Estamos armando un equipo bastante importante en lo que respecta a la parte médica, en lo que respecta a la parte de técnica, de hacer un control minucioso respecto a lo que son los vehículos una vez que están transitando los enlaces. Y lo que nosotros estamos esperando, que esto sea cada vez más auspicioso, lo vamos a lograr siempre y cuando nuestros pilotos nos acompañen y nos ayuden. No es por decirlo, pero nos acomodamos muchísimo en nuestras fechas en base a lo que vendría a ser el desempeño de Augusto Vestar en el Mundial, como para que él venga una vez culminado su participación en el Mundial, pueda llegarse a la siguiente semana a competir con nosotros. Entonces, todo eso nosotros lo pensamos y lo pusimos en práctica, ya mirando a lo que es el 2016, teniendo la seguridad de que este campeonato nacional de trálel va a ir creciendo desde todo punto de vista. Tenemos las mejores ciudades, con eso no quiero desmeditar a las que no están, pero consideramos que estamos yendo a competir en las mejores ciudades que tienen un formato de rally, de competencia que a nosotros nos interesa y bueno, esperemos que la gente nos ayude, nos acompañe y la prensa nos dé el respaldo que siempre hemos tenido. Por demás está decir que vamos a necesitar de los pilotos asociados nuestros que ellos se inscriban a nuestras fechas y que participen, porque es lo que engrandece el Nacional de Rally. Carlos, por último, ¿cuál es el principal objetivo que es de trazarte ahora que asumiste la presidencia de CETED? ¿Cuál es el objetivo que vas a encarar? No sé si como un objetivo personal o como dirigente. No, objetivo personal depende absolutamente de lo que en conjunto el equipo del Centro Bravallos de Volantes pueda lograr. Además, esto es algo, acá no hay nada personal, esto es institucional. Únicamente la conjunción de los valores humanos que tenemos dentro del Centro Bravallos de Volantes junto con los pilotos, los mecánicos y el público va a hacer que esto realmente consiga coronar un año fantástico a fines del 2016. Nosotros consideramos que tenemos que apuntalar el República, fue una idea de hace mucho tiempo que veníamos hablando, coronar esto en dos años más o en tres años más como uno de los rallies más importantes del Campeonato Nacional, esa es una meta de la Comisión Directiva. La otra es formatear el Campeonato Nacional de Supermain que le corresponde al Centro Bravallos de Volantes. Estamos implementando ya algunos cambios. Y apuntalar el Campeonato Regional del Centro Bravallos de Volantes. Esos tres eventos son los principales que hoy día están en la agenda de la Comisión Directiva para apuntalar. Y no olvidarnos de que por más que le corresponda al Touring Automobile Club Paraguayo, nosotros estamos operativos 100% en lo que respecta a la ayuda que nosotros podamos dar a ellos en la organización del TransChaco Rally. Para nosotros eso también es fundamental porque la mayoría de nuestros asociados están participando en ese evento y mínimamente nosotros tenemos que estar ahí apoyándoles a ellos y cuidando de la integridad física tanto de nuestros asociados como del público. Por último, ¿hay intención de tener una segunda fecha zona americana puntual de por Codazur en nuestro país? A nosotros nos interesaría tener una segunda fecha por lo que es Paraguay. Paraguay es el que más pilotos está ofreciendo a lo que es Codazur. Yo creo que ya conociendo las fechas definitivas de lo que sería el Campeonato Codazur, aprovechar la clausura de nuestro Nacional de Rally a fines de octubre, principios de noviembre y meter ahí una fecha en caso de que Chile no acepte el compromiso de tener su fecha allá. Para eso tenemos que sentarnos a hablar con el doctor Hugo Mersan, con el señor Edgar Mola y sentar las bases de lo que podríamos hacer como para poder solicitar eso y hacer realidad un sueño acariciado por mucho tiempo con muchos dirigentes. Coche a la Vista es presentado por Personal, sponsor oficial del Comité Olímpico Paraguayo. Petrobras, el desafío es nuestra energía. Auspician Credit Centro, empieza hoy. Especial de la Vista, la Vista es la Vista. Aperto de las runas. de las ruedas que nos ha писado estas llantas últimamente, de las ruedas que nos van into life durante 1 Nanциal, Ahora eso eres el año más efectos que no hará estar así bajo